¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de 7 regiones. Esta vez vamos a comentar lo que hizo un aficionado americanista quien se tatuó en la mejilla el escudo del Club América Equipo de Fútbol Mexicano. Bueno, fue demasiado su amor el de este aficionado que terminó tatuándose en la mejilla los colores del Club América motivo por el cual se volvió tendencia en redes sociales en el estado de Coahuila. La noticia fue difundida por el propio tatuador quien se dice llamar Mel Saltillo en su cuenta de Facebook quien se encargó de darle forma a la extraña petición del aficionado. No cabe duda que el amor a los colores de un equipo te hacen hacer todo tipo de hazañas. Sin embargo, algunas causan mofa y otras simplemente sorprenden a la sociedad, cosa que no debe de importarnos. Bueno amigos, espero el video haya sido de su agrado y les pregunto ustedes ¿Qué estarían dispuestos a hacer por el equipo de sus amores? ¿Harían esta locura o harían otra? Espero sus comentarios en la parte de abajo del video y nos vemos hasta el próximo video. No olvides suscribirte, darle like y compartir.